¡Perfecto! ¡Florcita Polo! ¡No creer! ¡Miren! ¡Sí, soy yo! decidió borrar la imagen de su adolescencia y se encargó de lucir un cuerpo de infarto. A punta de ejercicios y comida recontra sana, la engreída de Susi ha demostrado tener fuerza de voluntad y hoy por hoy luce un tonificado abdomen y los kilitos menos se dejan ver cada vez que posa con orgullo frente al espejo. Sin duda alguna, Flor Polo es el claro ejemplo de quien se lo propone, lo logra. Y ella ahorita está que da la hora. ¡Espectacular! ¡Hacía para... ¡Polo! ¡Ay, el campeón! ¡Wow! ¡Rencia! ¡Buena mano, Néstor! ¡Qué tal es curvas ahí! ¡La silueta delineada de Flor Polo! ¡Qué increíble! ¡Cuánto trabajo has realizado! ¡Contenta y feliz! Bueno, quiero aclarar que han dicho de todo. Se ha hecho un albipo, se ha afinado los cachetes, me han dicho que me he hecho otra cirugía, etcétera, etcétera. Lo único que le puedo decir, lo mejor es hacer ejercicio, comer sano. Así que entreno todos los días, aparte del gimnasio, hago croc. ¡Ven viviendo en tu sacrificio todo lo que has trabajado para lograr eso! Pero lo bueno es que en mis páginas hay un antes y un después y pueden ver mi seguimiento. Sí, yo lo puedo confirmar, Maju. Cuando uno hace dieta y se cuida y hace ejercicio, puedes bajar de peso como yo. Yo también lo puedo confirmar. Además, también es importante, ¿no? El ánimo que te puede dar tu esposo, por ejemplo, Néstor, apoyándote cuando te levantabas temprano para hacer los ejercicios. ¡Claro! Yo estoy feliz y contenta, Néstor Namos, ¿no? Él se va a entrenar, yo cuido al bebé. Yo me voy a entrenar, él cuida al bebé. Así que lo mejor que estamos en forma y lo mejor que le digo a las chicas, que también han sufrido de sobrepeso como yo, que hagan gimnasia, comen sano y natural y por supuesto van a estar regias como yo. Querida Flor, te veo linda, te veo regia, pero se me viene a la memoria las veces que en televisión te hicieron pedazos por tu sobrepeso. Cuando una conductora de televisión se bofaba, se burlaba, lapidaba tu imagen siendo tú una menor de edad, recuerdo claramente. Y eso te lastimó muchísimo porque conozco a tu mamá, conozco a tu familia y me consta. Ahora te veo madura, ahora te veo segura, te veo regia, te veo con una sonrisa de oreja a oreja. Y sabes algo, Flor, eres una chica que de verdad eres linda de imitar porque a pesar de todas las cosas que te dijeron, te llegaste a superar y no te traumaste. Te afectó mucho lo que te dijeron alguna vez. Muchísimo y sé que muchas chicas han pasado como yo y se han traumado porque sufren de sobrepeso. Pero no, ¿por qué se trauman? Ustedes pueden bajar poniéndole fuerza de voluntad, entrenando. Si no, pueden ir a un gimnasio en su casa, hagan sentadillas. ¿Cómo has sacado ese valor para responder a esa gente diciendo, lo logré, si puedo? Bueno, he luchado mucho porque yo te cuento que al comienzo era super floja para entrenar. Y dije, ¿por qué? Si me lo propongo, yo lo voy a lograr. Y poco a poco lo he estado logrando. Y lo bueno es que ya los cambios se notan. Y eso que me falta, mucho más sobre todo. Así que espérense porque va a haber una flor total de mergers renovada. Yo hace un tiempo leía que tú antes te habías mirado al espejo en alguna ocasión y habías llorado porque no estabas contenta con tu físico, porque no te sentías bien, porque sufrías mucho y también de repente por los ataques que recibías. Sí, de hecho. Hoy en día te miras al espejo y ¿qué sientes? Me siento contenta y feliz por todos los elogios de mis fans, toda la gente que me quiere. Mucho cariño, de verdad, mucho amor para todos. Y como pueden ver, todo esfuerzo tiene su rock club. Recompensa luchando, ¿no? Me gusta tu actitud de esa manera, porque es difícil, ¿no? Hay mujeres que son más débiles y quizás no pueden sobresalir así tan fácil. Cuando Magaly Medina, cuando Magaly Medina en sus programas de televisión se burlaba y se jufaba de tu gordura y tú eras tan pequeña, eso te llegó a afectar demasiado. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué situaciones pasaron en tu vida? Muchísimo, ese momento me ponía a llorar, sufría mucho. Tiene que preguntarle, ahí claro que le vamos a preguntar porque el corazón está latiendo a mil por hora de Néstor Villanoeva por su mujer, por su esposa. Néstor, ¿algo que decirle a ella? Uy, ¿qué le puedo decirle a mi esposa? Justo nosotros hemos estado en distintos lugares hace un rato y llegué y la vi y dije, mi amor, qué hermosa que estás. En realidad, pues, es algo impresionante que se haya propuesto muchas metas, se haya propuesto muchas cosas. Ir al gimnasio, entrenar y comer sano y todo lo demás. Y es cierto, como ella dice, ¿no? Siempre hay gente que critica, siempre hay gente que habla y dice tal, tal. Y lo único que sabe a veces la gente es hablar y criticar sin saber la realidad. Bueno, se respetan siempre los comentarios de la gente, yo admiro y respeto a mi esposa porque siempre pone empeño, se levanta de temprano, ya está pensando en hacer las cosas, la atendemos al leve. Se respetan los comentarios pero no las ofensas ni los insultos. Eso sí, eso sí, o sea, eso sí, este, Rodón, siempre, siempre respetando los comentarios y lo demás porque como somos personas públicas tenemos que respetar los comentarios, pero no ofendiendo. Entonces, ¿se han reconciliado ya al 100%? ¿Sí o no? Claro, eso sí, de hecho, nosotros estamos muy bien y tranquilos, tenemos un hijo maravilloso en la cual le mando un saludo para mi pequeño Adriano. Estarán ustedes muy bien, Nelson, pero mi pregunta es, Néstor, tu relación con Susy Díaz, ¿qué tal está? Con la suegra. Todos se preguntan eso, Néstor. Mira, mi relación con mi familia y la familia de esposa está muy bien. Eso lo dejo bien claro porque hay gente que siempre me pregunta... Néstor. Sí. ¿Y en qué mejoró tu relación? Me imagino que ya habrás... O mejor dicho, ¿en qué mejoraste tú y en qué mejoró Florcita? Como para que esto esté al 100% bien. Yo creo que uno como pareja siempre comete errores. Ya dejaste de ser picaflor. No, 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 nunca he sido picaflor. Bueno, los dos fueron picaflores, ¿no? Florcita también se portó mal, ¿de acuerdo? No, yo creo, justamente estaba por llegar a eso. Siempre como pareja cometemos errores como matrimonio, de repente, más aún, porque obviamente en nuestro primer matrimonio, siempre no sabemos, como padres también cometemos errores, pero en el camino vamos a ir aprendiendo muchas cosas, en la cual ya lo hemos aprendido, estamos muy bien, trabajando como siempre, y nada más. Lo bueno es ahora que tienen una buena comunicación, han conversado, asegurado de estas cosas, y estaban bien. La relación está bien, te empopa, y eso es Lolito. Por favor, queremos que te acerques a tu Florcita. Venga, Néstor. Y le des un abrazo y un beso, como una verdadera historia de amor. Ahí tenemos la portada para el día de mañana, el beso de Florian, estos reconciliados al 100%, porque la prensa allí quiere esta noticia de amor. Felicidades, chicos, qué gusto vernos así, tan unidos. Gracias, Flor. Muy contento y feliz, quiero mandarle un beso a mi mamita que está cuidando a mi hijito, Adrianito, a mi papito que me está viendo en casita con todas esas enfermeras. Gracias por cuidarlo y agradecerlo mucho a mi papito. Florcita, ¿y es verdad que estás pensando en entrar a esto de guerra, ahora que estás hecho un duerazo? Me gustaría ingresar a un reality, pero bien preparado, porque no quiero nada de críticas, ¿no? Ah, para eso está entrenando y se está preparando. Gracias, Flor. Gracias, Vito. Quiero agradecer a Likras Casileras, que es la ropa deportiva que me viste para entrenar a D-Rico Leyo, a Motivos Spa por Mis Uñas y a Yali Extensiones. Atrévete, Salón Espán. Una familia se vuelve a unir y yo les presento a un candidato a la presidencia por loco.